5.4. Cambios en el mundo por los intereses económicos y políticos. Los cambios o problemas de la humanidad son muchos y de distintos tipos. Los más apremiantes son los sociales, económicos y políticos. No obstante, todos tienen su origen en el reparto desigual de los bienes y servicios. Algunos países y clases sociales acumulan riqueza en detrimento de otros países y clases sociales. En el mundo no existe un orden económico justo que haga posible la igualdad social y económica de los pueblos. Es verdad, el capitalismo es lo que tiene. Que mucha gente, ya se lo había comentado, acumula mucho dinero y otros pues muy poco. Cada vez son menos ricos, más ricos y cada vez más pobres y con menos dinero. En el mundo no existe un orden económico justo que haga posible la igualdad social y económica de los pueblos. Incluso los gobiernos nacionales han perdido la capacidad de regular y nivelar las condiciones de vida de la población a partir de decisiones políticas. Es jodido porque los cambios en el mundo son tomados por intereses políticos y económicos. Ahí te va. Ahora, les voy a poner un ejemplo de esto. Lo normal en una sociedad es que hubiesen hecho lo que se hizo en Francia. El gobierno mexicano, por ejemplo. Cierra las fronteras, el país, cierra, le da dinero a la gente, a las personas, para que puedan subsistir. Les obliga a las empresas a no cobrar luz, agua, gas ni nada. Y los deja un mes en confinamiento porque como el coronavirus solamente tarda 15 días en pasarse, cerramos todas las actividades completamente y pues prácticamente ya se acabó. Los 15 días a estar dentro de la casa ya no hay manera de contagiarse porque cuando la gente sale, ya la gente que lo tenía ya lo pasó y ya hay un contagio ser. Entonces, digo, no funcionó, porque en Europa se propagó igualmente, pero me refiero a que se contuvo de esa manera. Obviamente su índice es mucho menor que el nuestro. ¿Por qué nosotros no hicimos eso? ¿Por qué México no lo hizo? Porque nos morimos de hambre. No te hablo del pueblo. El gobierno no tiene esa capacidad. El gobierno, si no recibe un mes de lo que cobra de luz o de lo que cobran las empresas o lo que sea, se va al carajo el gobierno completamente. ¿Por qué no cerramos? ¿Por qué no cerraron en el buen fin? ¿Por qué no se cerró si ya se sabía que estaban en aumento los contagios y que iba a ser muy malo en diciembre y en enero? Que fue cuando me contagie yo. ¿Por qué no cerraron? Porque nos morimos de hambre. La economía del país está muy mal. Si no nos hemos caído es porque Estados Unidos está en recuperación y nos recuperaremos por eso. Pero la economía mexicana está del nabo. Entonces, ojo, ponen por encima los intereses económicos que los de la salud. Las decisiones que se tomaron en este gobierno fueron obedeciendo a intereses económicos. Ya sé que se murió mucha gente. Pero la economía medio funciona. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es jodido, ¿eh? Es jodido hablar de esto. Pero es verdad. Es decir, los intereses, ¿entiendes? Los intereses que se tomaron fueron los de la economía. Porque honestamente hay la mitad de personas en México que pues nada más viven al día. De lo que venden en su puestecito de dulces. De lo que venden en... De lo que transportan, ¿no? De la gente que llevan a la escuela. Es decir, los intereses económicos y políticos en el mundo son los que hacen que tomemos las decisiones. Los gobiernos toman las decisiones por cuestiones políticas y económicas. No por el bienestar de las personas. Es jodido, ¿eh? Pero es verdad.